Bueno mi gente, retomando el tema, me pidieron que corrigiera el video, yo creo que estaba muy mal informado, y si tienen razón, entonces, tenemos una lista aproximadamente de unos 30 productos que nos suman 60.95 euros, 6x4 es 24, más o menos 250.000, 260.000, ponle por ahí. Y, si no me fallan los cálculos, ¿qué se compró? Se compró helado, no solamente uno, sino dos y hasta tres, uno que hay detrás. Se compró carne y cerdo, se compró pollo, se compró, no pescado no, se compró leche, se compró la cebosa, se compró agua, queso, se compró jamón, jamón. Se compró también queso tajado, por acá está, de una parte, el queso tajado. O sea, como para que veamos más así, cercano lo que se compró, se compró cebolla, se compró verdura, se compró zanahoria, se compraron unas papas también, se compró mayonesa, ketchup también, ¿qué más vemos por acá? Cereales, se compraron dos cajas de cereales, pero ya nos comimos una. Se compraron algunas harinas, se compró azúcar, se compró leche, ¿liste? Entonces, se compró arroz, unos granos también, se compraron huevos, se compraron papas, se compró café, también un trozocito, se compró pan tajado, se compró papel higiénico, se compraron esponjas, qué sé yo. Más o menos, para que se vayan dando cuenta, de que sí valió la pena, ya. Entonces, vamos a mirar cuánto se gasta uno con 240 mil pesos en Bogotá, Colombia.